Hola amigos, esto es Cocina del Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar un delicioso champurrado, una bebida caliente, mexicana, muy típica y sobre todo del Día de Muertos, por eso traigo mi mandil especial. Hoy lo que vamos a necesitar son 5 tazas de agua, un trozo de piloncillo de 200 gramos o panela como se le conoce en otros países, si no tuvieran de este pueden usar azúcar mascabado o morena, un cuarto de taza de harina de maíz, mejor conocida como maseca, pero puede ser de cualquier marca, 100 gramos de chocolate, yo conseguí estas barritas de 36 gramos, entonces esto es aproximadamente 100 gramos de chocolate, este es para hacer chocolate caliente, no es un chocolate del que se come, es para hacer la bebida. Una varita de canela y eso es todo. Primero que nada vamos a tomar aproximadamente una taza de agua aquí para disolver la harina y el resto la vamos a colocar en una olla, en este caso yo tengo una de estas de barro, muy apropiada para la ocasión, pero puede ser en cualquier ollita, van a poner el agua, la vamos a poner a hervir y aquí vamos a agregar las barritas de chocolate, la canela y el trozo de piloncillo, lo vamos a calentar hasta que se derrita. Si tienen uno de estos molinillos muy típicos mexicanos, pues con esto podemos hacer que esto se vaya disolviendo más rápido. En lo que se derrite nuestro piloncillo y el chocolate, lo que vamos a hacer es agregar esta harina de maíz al agua y la vamos a revolver bien para deshacer los grumos y así ya la vamos a tener lista para cuando la necesitemos. A continuación vamos a colar la masa y la incorporamos con el resto del chocolate, luego vamos a dejar hervir hasta que obtenga la consistencia de atole que nosotros estamos buscando. Así quedó nuestro atolito champurrado, voy a corregir, usé tres cuartos de taza de masa de maíz, hace mucho que no hacía esa receta y yo me acordaba de algo de cuartos, pero no era un cuarto, son tres cuartos de taza para que quede espeso, si lo quieren más espeso pues le pueden echar más, a mí me gusta así, que quede espesito pero no mucho, vamos a ver qué tal. Está bien caliente, pero bien rico, se los recomiendo. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima. Gracias.